soy de un cliente y qué cantidad de dinero hay ahí no hay 25 millones hay ahí y hay que haber 25 millones de pesos a mí me ha llamado mucho de para allá afuera de venezuela pero ya yo ha trabajado por todo esto le dijo buena dale chance ya está pensando países ya para entregar el poder está loco para legalizar para otros países pero va a salir preso de ahí hay un pelotero de san pedro que llama robinson cano que estaba flojo y está batiendo mucho en méxico cuidado si es un trabajo donde usted si él me llamó el otro día ya en el día de hoy visitamos un altar que es primera vez que estamos por acá vamos a conocer todos los trabajos que hace el brujo que está en este lugar los clientes que vienen acá de qué parte del mundo tiene cliente y ha hecho trabajo recuerde que es un contenido que le brindamos como entretenimiento y no somos responsables de daño producido a tercera persona mira acá la costumbrada ceremonia que hay una dos tres cuatro cinco seis cruz aquí veo como un dos dos palitos y aquí veo tres cruz más en la entrada no sabemos qué significan esta señalización pero le vamos a preguntar al brujo van conmigo bueno bueno hermano soy yo el que hace la entrevista a los brujos dale para acá ven que me viene la puerta la puerta ok cierra la puerta ahí aquí es que los clientes hacen su turno su turno de espera y aquí está el hombre dale para acá cómo está hermano cómo se siente estamos tratamos bien gracias a dios antes de preguntarle su nombre porque usted me dio que cerrar la puerta qué pasa con esa que será la puerta entonces el que viene que espera afuera hasta que yo lo llamo ok como se llama usted el brujo se empiece brujo se empiece brujo aumentado porque porque brujo aumentado no porque ese es mi nombre completo porque hay mucho brujo que dice que se llama brujo se empiece no es realmente brujo se empiece brujo se empiece yo sí yo te están imitando claro que hace pasar por mí por eso que yo le dije a todos mis clientes antes que llama tiene que llamarme por vídeo cámara para que sabe que con el brujo se empiece que está hablando y por qué se hacen pasar por ti claro porque como te digo hay mucho que dice yo soy el mejor yo soy el mejor yo ser brujo se empiece realmente el brujo se empiezo yo entonces por eso todo mi cliente sabe quién soy yo y cómo te llega aquí quien te mandó para acá el mismo cliente ellos se quieren hacer se quieren quieren quedarse con tus clientes se quiere quedar con mi cliente entonces porque se queda mal con el cliente entonces cliente después llamó a mí me dijo que yo ha trabajado con el brujo se empiece dijo no conmigo no y cuando me llama antes yo soy la primera vez que yo ya marcaba esos números entonces hay mucho que hace pasar por el brujo se empiece ok porque usted no tiene la vestimenta que usan la mayoría de los brujos como te digo todos los brujos son nosotros somos diferentes que todos los brujos no trabaja igual si todos los brujos no trabaja igual la vestimenta no es tan importante para hacer los trabajos sí claro lo que vale como te digo no de que yo soy el brujo más famoso no hay el cliente que sabe cuál es más famoso bien estas dos tinajes que están acá que tienen adentro esos tinajes hay mucho trabajo que yo hace ahí hay uno es para la gente que no funciona y yo le doy yo lo prepara la botella con esa misma agua y al otro día mira tiene que gastar así y la mujer se manda por ese hombre y eso es para la gente que está enfermo la que tiene sida todo tipo de enfermedad culo yo en esta tinaje las últimas enfermedades gusta curado acá cuáles son el sida es uno sí sí y mucha enfermedad más no se puede inventar como usted hace eso en qué tiempo por ejemplo cliente ya va resulta a los siete días ya tiene resultar en sus manos ya y por ejemplo cliente que tengo una enfermedad que esté fuera del país tiene que venir aquí obligado o usted lo hace de distancia no no tiene que venir aquí solamente yo lo merece de los análisis si sale con sida no me paga si sale limpio me paga pero aunque esté fuera del país usted le trabaja sí claro yo trabajo por todos los países del mundo ok vamos a hablar ahora de un tema que está tendencia y es muchos venezolanos que están acudiendo donde usted los brujos hacer trabajo para sacar a nicolás maduro del poder o eliminarlo a donde usted ha venido venezolano y como te ha salido esa palabra ahora mismo estaba yo trabajando por eso porque ya eso está claro como agua de coco nicolás maduro de atar fuera de la del país ya como si se ya el perder el poder ya yo lo hice un trabajo ya a los siete días a los siete días ya el bayama para entregar el poder en siete días siete días así mismo mira eso trabajo estaba haciendo yo hay en el nombre de nicolás maduro y hay otro brujo que está diciendo que iba a eliminar nicolás maduro que si yo creo que es un trabajo pero la gente le ha dicho que seguro un hablador que tú piensas de eso tú eres el verdadero brujo que va a hacer trabajo para que nicolás maduro salga con el trabajo que yo hizo ya nicolás maduro pierde el poder si ya está fuera del poder y que cuántas personas vinieron de 24 venezolanos a mí me ha llamado mucho de para allá afuera de venezuela pero ya yo ha trabajado por todo esto le dijo buena dale chance ya está pensando país ella para entregar el poder está loco para llegar y está para otros países pero va a salir preso de ahí eso eso ha sonado como que un embajador que pidió la orden de arresto para para nicolás maduro si mira lo que usted dice si va a salir preso de ahí amarraba a salir de ahí se está claro eso esos clientes ya le pagaron hoy cuando vean resulta no cuando ver resultaron me va a pagar con el color maduro de este precio si ellos me dijeron me da lo que sea pero ello va a pagar cuando está preso ya de una vez me va a llamar para llamar a ver mi dinero que eso que está ahí que veo como una un collar amarra eso para llamar al misterio para llamar al misterio sí y también yo ha hecho todo tipo de trabajo aquí hay muchos peloteros también la gente de san pedro yo lo ayudaba mucho hay muchos peloteros que estaba quedado ya gracias a dios por mí y ya tiene con qué vivir tu vida tranquila hay un pelotero de san pedro que llama robinson cano que estaba flojo y está batiendo mucho en méxico cuidado si es un trabajo donde usted si él me llamó el otro día ya gracias a dios ya él me dijo que está como ella vamos a seguir conociendo el altar por allá adentro vamos a ver seguimos conociendo el altar de siempre el altar hay que yo hago todo tipo de trabajo amarre la suerte la gente que está para allá afuera que está difícil para conseguir trabajo con esos trabajos me llama y yo lo haga en trabajo a los siete días ya está trabajando porque ya lo meto esto hay como como una cadena amarrando una figura y eso es el patrón es el patrón hay que yo ha hecho todos los trabajos y ahí lo tengo todos los trabajos del cliente hay como le llaman eso el papá cuál es trabajo tú vas a través de papá ahí hago yo todo tipo de trabajo ahí los trabajos de amarre de la suerte todo tipo solamente sacrificio no más que yo no hago ahí en esas habitaciones ok aquí todo se amarre suerte la unión de pareja todo lo hago yo hay la lotería todo lo preparo yo hay pero fuera de sacrificio sacrificio lo prepara en otro sitio algo un poco de la lotería ya que la gente quiere dinero la lotería yo la ayuda a la gente mucho pero la gente tiene que llamar y entonces ahí lo prepara los números le doy los números para una sola lotería si uno te da un número para dos loterías no lo juegue yo para una sola lotería sí porque hay mucha lotería ahora mismo hay como 20 loterías como yo vamos a dar un cliente a perder su dinero en venta lotería no una sola una sola se una sola después de dios que garantía usted le da el cliente de que los números van a salir después que salga los números que me dan me paga un por ciento un 15 por ciento 15 por ciento desde el premio del premio gracias a dios cuando fue la última vez que usted hizo un trabajo de eso ayer mismo hizo yo un trabajo pero todavía hay cliente no me hallamos para pagar pero el cliente está muy conforme después de dios que ya salió el número salió el número de dónde dónde qué país de nueva york me llamo esto tiene cliente de toda parte del mundo en toda parte del mundo tengo yo cliente yo soy el blues en pie mentado yo no me los países que usted tiene clientes en españa en francia en nueva york en la vega en todos los países del mundo a mí me llama mucho cliente ok vamos a ir conociendo para la cámara que hay en esa funda materiales que yo tengo ahí para preparar los trabajos usted se sienta allá y de allá auto recibe lo que allá entonces recibe los clientes aquí y llama los clientes uno por uno cuando termina con uno entra a otro porque tú sabes que no se puede entrar tres o cuatro clientes en un solo centro en el día de hoy porque no hay no había cliente ahí en espera no por el tiempo de la lluvia hoy por eso que no tengo clientes en espera o sea que está lloviendo mucho y esta foto es un trabajo que yo hizo un trabajo de pareja veo muchas cruz tanto aquí adentro como fuera del altar qué significa no eso es una ceremonia del altar yo lo hago antes que yo empecé a trabajar eso para preparar botella para gente que no se puede funcionar bien eso una botella ese uno de la botella ahorita viene el cliente cuando pasa el agua viene el cliente a buscar su botella un hombre que no funcione bien en la cama puede venir todo el día hacer un trabajo si puede venir aquí hacer un trabajo también hay mucha gente que tiene finca que tiene casa que lo quiere vender y no puede durar dos o tres años en venta nunca ha vendido aquí yo trabajo con garantía a los 21 días ya si me llama vienen de mí esa casa o la finca está vendido después de dios los negocios que están en quiebra prácticamente los negocios solamente tiene que pasar aquí yo lo prepara el negocio tiene que dejar más clientes que todos los negocios lo creen lo que llega aquí en mi altar que sea la garantía que yo le doy a los clientes porque vamos para acá seguir conociendo por acá vamos para acá a seguir conociendo este altar que lo visitamos por primera vez vale para acá y en esta área cuéntame yo recibe a la gente que tiene sacrificio porque él ha hecho sacrificio yo recibe aquí mismo de negro todavía está bien eso son para sacrificio qué tipo de sacrificio cuando la gente que hace sacrificio por sangre vende gente y todo el sacrificio que más la gente te solicita hay mucha gente que me ha llamado porque hay gente que la ha engañado a gente que la debe que no quiere pagar entonces yo ellos me llama y yo le pide lo que voy a pedir por los materiales entonces después que esa gente se muere que yo viene a recibir su dinero aquí mismo mira eso es el dinero de un cliente o sea de un cliente y qué cantidad de dinero hay 25 millones y hay que haber 25 millones de pues cada vez más de 25 millones todavía mira no está bien lleno cada vez más y que cantidad es que que parte parte que trabajo pues explica es un sacrificio es un sacrificio hay mucha gente también que está para allá afuera que hay que no puede jugar lotería de país afuera me llama te va a mandar el dinero para que lo juega la lotería solamente yo le pide una cuenta del banco cuando sale los números yo deposita su dinero muchos clientes ha quedado muy conforme conmigo después de dios mira el dinero de un cliente aquí nadie se pone mano en ese dinero de cliente ok y el cliente que que otro brujo lo engaña por ejemplo ha venido donde ti gritando prácticamente hay mucho que ha venido me ha llamado también yo le ayudaba mucho yo le ayudaba mucho hay mucho que coge dinero prestado para trabajar con otro lujo entonces después que se queda mal y me llama para que yo lo ayude y esto yo le ayude conforme solamente le digo mira voy a necesitar esto y esto entonces después que yo termine de resolver usted cumple conmigo mucha gente me ha llamado me ha felicidad mucho como te sientes tú cuando la gente te llama contento por los resultados cuando una gente me llama me llama que está contenta por los resultados míos me siento conforme me siento como alegría y nunca te han llamado para decirte que no le ha funcionado el trabajo no a mí gracias yo por el tiempo que yo tengo trabajando nadie me ha llamado que yo ha quedado mal con ninguno y lo reguardo lo reguardo yo lo prepara reguardo con la foto del cliente y el nombre el cliente puede estar donde quiera que esté yo resuelve eso que ella detrás de ese cortina que hay otra cosa y hay un misterio ahí no se puede ver se puede grabar no 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 puede pasar no se puede no se puede porque eso que hace los sacrificios nada más firmar los nombres lo pone los nombres ahí el baile lo lleva al central y ya está todo hecho porque el grama todo eso que está por allá y esa piedra que está ahí para que es grama todos los santos eso algo que yo tengo ahí para el misterio cómo se llama los misterios tuyo yo trabajo con papá candela si eso es el misterio más fuerte y también trabaja con san miguel porque hay muchos dominicanos que le gusta el misterio san miguel por eso que yo trabajo por los dominicanos con el misterio san miguel san miguel no falla y tu contrato cada desierto hay que renovar cada cinco años pero a los 17 años estoy yo trabajando eso porque hermano para ir finalizando dígamele algo el público que usted le diría a todas las personas que están viendo este vídeo a la gente que está mirando mi vídeo antes que traba antes que me ya antes que trabaja conmigo llámame por videocámara para ver si soy yo que estaba hablando porque hay mucha cliente que hay mucha gente que hace pasar por el brujo se empieza el talmente brujo se empieza yo el teléfono mío son ocho cero nueve 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 cuatro siete tres nueve seis ocho cero nueve seis cuarenta y cinco catorce cuarenta y cinco brujos en pie brujos en pie el único el brujo mental el real después de dios no falla claro que no falla garantía su cliente veinticuatro siete ahí y fojón urbano te vea para ahí